Bueno, soy Socia Nicolás, voy a hacer una breve presentación al seminario. Después, nuestro compañero Robert Mayak, que es de la Universidad de Pristom, va a presentar a Jola Banji, que es una de nuestras invitadas, y después yo presentaré a Daniel Lesmes, que es otro de nuestros invitados. Este es el tercer seminario internacional de la Edad de Plata en la Tarima, titulado La cultura de las emociones, arte y literatura. Este es la continuación de otros dos seminarios que hemos empezado desde el grupo LOEB, la otra Edad de Plata. El primero fue sobre mujeres y sujetos queer reemplazados o cómo alterar un canon androcéntrico, que fue en noviembre, con también dos invitados de lujo, y siempre intentando tratar temas y textos de la Edad de Plata o de la otra Edad de Plata, de principios del siglo XX. Y el segundo se titulaba De lo nacional a lo transatlántico, relaciones literarias y canon, y era cómo transformar el canon dentro de los programas docentes. Hace tiempo que en LOEB queríamos tratar el tema de las emociones, de la cultura de las emociones, y quiero dar la bienvenida a los invitados que tan amablemente han decidido participar en este seminario, y también a todos los que estéis aquí presentes, especialmente a los alumnos del grupo de la Asignatura de Literatura Contemporánea, del grado de Historia del Arte, que, bueno, ha sido un poco donde hemos encajado este proyecto y queríamos también darle un enfoque práctico donde los invitados puedan aplicar toda esta cultura, esta teoría de la cultura de las emociones y de los afectos a textos literarios y visuales, no solamente literarios, ¿no?, para que pudierais tener dentro de, ya que estamos en un grado de Historia del Arte, una visión más conectada, con más puentes y con más vínculos, y porque de alguna manera se puede hacer en todo tipo de textos artísticos. En este seminario nos centramos en las emociones y los sentimientos, como os he dicho, a través de estudios culturales sobre los afectos iniciados hace tiempo con el Affective Term, vamos a decirlo así, de Patricia Clau, en el ámbito anglosajón de las humanidades y de las ciencias sociales, con libros también ya clásicos como La Política Cultural de las Emociones, de Sargámez, en el 2004, y que han llegado a España un poco más tarde, siendo todavía algo desconocidos dependiendo de los ámbitos universitarios o incluso de las disciplinas. Pues además muchas de las traducciones de estos libros que han comenzado en el ámbito anglosajón han tardado más en llegar a España, algunas ni siquiera están traducidas. La idea es poder entenderlos y que nos sirvan como herramientas de análisis, de crítica, de interpretación para distintos textos plásticos, literarios, y para una lectura también de lo material y cotidiano en épocas como la de plata, pero también extrapolable a otros momentos históricos, haciendo incidencia en cómo estos textos nos afectan emocionalmente. Ya que en el ámbito ibérico todavía se necesita expandir un poquito más el conocimiento de estas ideas, conceptualizaciones, herramientas, críticas, quiero aún mencionar un libro pionero, que está en inglés y en español, Engaging the Emotions in Spanish Culture and History, del 2016, editado. Es por el que empezó un poco también esta idea, editado por Joe Labanji, nuestra primera invitada, Pura Fernández y María Luisa Delgado, que se tradujo en 2018, porque el primer libro fue en 2016, como la cultura de las emociones y las emociones en la cultura española contemporánea, desde los siglos XVIII al siglo XXI. Que intenta rebajar esta falta, que comentaba, analizando críticamente el significado cultural de las emociones en España y entendiendo las emociones como prácticas sociales y culturales. Por eso nuestro grupo llevaba tiempo intentando hacer este seminario y nos ha servido muy bien para continuar los anteriores. La idea es que ellos presenten su comunicación y nosotros, pues, luego generar un debate donde todos los alumnos y todos los presentes también online podamos participar, hacer preguntas, bueno, un poco jugar con los textos que se nos han ofrecido para podernos preparar a este seminario y con lo que nos van a aportar los invitados. Que vamos a presentar, sabéis que es Joe Labanji, que va a presentar nuestro amigo Rob, Catedrática en la Universidad de Nueva York, es una pionera en los estudios culturales y en los estudios culturales aplicados al ámbito español y también en el estudio de las emociones y de los afectos. Y luego tendremos también, que presentaré yo después, a Daniel Lesmes, que es profesor de Historia del Arte de esta universidad. Vamos a crear un diálogo trasatlántico que a mí me parece bastante interesante, de Historia del Arte, con lo cual interdisciplinar a sí mismo y también, aparte de muchas otras cosas, ha iniciado un trabajo de estudio de aspectos a diferentes obras y de estos plásticos artísticos de la época contemporánea, del siglo XX. Y bueno, dejo a Rob Mayak la presentación y luego os veo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Tengo el distinto privilegio de presentar a la profesora Jo Lavangie. La profesora Lavangie es profesora emérita del Departamento de Español y Portugués de New York University. Antes de ir a Nueva York, había enseñado en el Reino Unido. Y en cuanto a su inmensa experiencia editorial, es fundadora de la Journal of Spanish Cultural Studies y la Journal of Romance Studies. Fue elegida miembro de la British Academy en 2005 especialista en Historia Cultural de la España moderna. Sus campos de investigación son la literatura, el cine, los estudios de género, la cultura popular, los estudios de la memoria y, muy relevante para nuestro seminario del día de hoy, la historia de las emociones. Tiene una vasta lista de publicaciones, pero sus volúmenes coeditados recientes incluyen A Companion to Spanish Cinema, publicado por Blackwell en 2012, Engaging the Emotions in Spanish Culture and History, como mencionó Sofía, que fue publicado por Vanderbilt University Press en 2016, y reeditado y traducido a Castellano por Cátedra en 2018. Su libro más reciente es Spanish Culture from Romanticism to the Present, Structures of Feeling, publicado por Leyenda en 2019. Es una compilación de 24 ensayos que ha escrito a lo largo de su carrera. Su Cultural History of Modern Literatures in Spain, de que es autora, perdona, coautora, será publicado por Politi este año. Voy a concluir notando que está terminando actualmente una historia oral del cine de España de los años 40 y 50 y una monografía sobre el cine español de los años 40 titulada Reading Cinema Under Dictatorship, que personalmente estoy muy emocionado por estas publicaciones, Joe. Sin más demora, quiero darle a Joe una cordial bienvenida y agradecerla por participar en este seminario. Gracias. a Dolores Romero, que supongo está allí, aunque no la veo, por la invitación a participar en este taller y también por todos los trámites que Dolores ha tenido que hacer para hacer lo posible. Me parece estupenda esta serie de talleres y es un placer compartir este espacio con Daniel como historiador del arte, sobre todo porque mis ejemplos incluyen una pintura de Maru Jamalio y yo no soy historiadora del arte, así que Daniel puede compensar mi falta de especialidad en la cultura visual, que trabajo en la cultura visual, pero sin ninguna formación oficial en esta disciplina. Lo que quería subrayar en este taller es que las emociones tienen una historia. La palabra emoción solo empieza a usarse con frecuencia en la época romántica, la década de 1830, cuando se empieza a elaborar la idea moderna del yo independiente y autónomo. Emoción quiere decir pasar desde dentro hacia afuera, Emoción, suponiendo que las emociones se quitan en nuestro interior y definen nuestra objetividad. La palabra emoción aparece en el diccionario de la Real Academia por primera vez en 1843. La cronología es más o menos la misma en otros países del mundo occidental. La idea de que las emociones son propiedades del yo era nueva en la época romántica. Anteriormente se suponía que las emociones eran fuerzas que nos penetraban desde el mundo exterior. El vocabulario que se usaba era afectos, en inglés affects, los cuales eran generalmente benignos si sabíamos mantener un equilibrio entre influencias diversas. El otro vocablo que se usaba era pasiones, que se consideraban como fuerzas dañinas por ser excesivas. Las pasiones tomaban posesión de nosotros y había que expulsarlas o por lo menos tenerlas bajo control. A veces las pasiones se consideraban como casos de posesión diabólica. La palabra pasión supone que es algo, perdón, algo que se sufre como una enfermedad. Las emociones entonces se consideraban como fuerzas, o sea, entonces en la premodernidad se consideraban como fuerzas que se transmitían a las personas desde fuera y que estas personas podían a su vez transmitir a otras personas. La conocida definición del afecto del filósofo judío sefardita Spinoza, residente en Amsterdam, era, cito, la capacidad de afectar y ser afectado. Nuestros días se ha cuestionado la idea fundamental al liberalismo, el individuo independiente y autónomo, que es la base del capitalismo y conduce a un egocentrismo competitivo. El énfasis actual en la precariedad económica y en la necesidad de una sociedad basada no en la competitividad capitalista sino en una ética del cuidado ha producido un cambio de mentalidad que hace valorar la relacionalidad por encima de la autonomía individual. Esto, a su vez, ha producido una revalorización de la manera de pensar las emociones en la época premoderna antes de la emergencia de la idea del individuo autónomo. O sea, la modernidad está empezando a considerarse como un problema y no como señal de progreso. En este taller, por supuesto, nos estamos centrando en la Edad de Plata, el momento cuando España entra plenamente en la modernidad desde el punto de vista de la producción literaria y artística con las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, la vanguardia histórica se puede ver como un producto de la modernidad y a la vez como una crítica de Elia. Decidí centrarme hoy en lo que se ha llamado la teoría del afex en inglés porque creo que es especialmente relevante a la vanguardia histórica por razones que voy a explicar. Hablar de la teoría del afex también me permite aclarar la diferencia entre la palabra afex en inglés y afecto en español. Hay un problema de la información bastante en la zona de ese tema. El título de este taller habla de afectos. El título es cómo leer los afectos en un texto literario o visual. Pero los afectos, sinónimo de sentimientos o emociones, no son lo mismo que el afex en inglés. El afex solo se puede usar en singular porque hace referencia a un proceso, un proceso de estar afectado por el mundo exterior, que era la manera de pensar las emociones antes de la época romántica que inaugura el concepto moderno del yo. La palabra afex en inglés ha llegado en las últimas décadas, gracias a la llamada teoría del afex, a tener un significado especial. Se refiere no solo a un concepto de las emociones que supone que son el resultado del impacto sobre nosotros del mundo exterior, sino se refiere concretamente a un tipo de emoción que tiene que tiene una fuerte carga fisiológica o energética. Entonces, el afex es un tipo de emoción que tiene un fuerte componente corporal. Se refiere al impacto del mundo exterior en nuestros sentidos, no solo la vista, sino también el tacto, el olfato, el sabor, lo acústico. Es difícil saber cómo hablar en español de este significado especial de la palabra inglesa afect. Afectos en plural no funciona porque es sinónimo de emociones o sentimientos en general. Podríamos hablar de afecto en singular, pero afecto es sinónimo de en inglés que afecto una solución. Voy a usar la palabra inglesa afect. Otra solución, quizá la mejor, sería no intentar traducir afecto al español y simplemente hablar de emociones que tienen un fuerte componente corporal. ¿Por qué he dicho que el afecto, estas emociones que tienen un fuerte componente corporal, es especialmente relevante a la vanguardia histórica de la Edad de Plata? El arte de vanguardia de principios del siglo XX se ha designado como el producto del choque de lo nuevo. Estoy pensando en el libro del crítico de arte Robert Hughes que se titula The Shock of the New, el choque de lo nuevo. Con esto se quiere decir que las formas deslocadas del arte modernista son una respuesta a la experiencia nueva de la ciudad moderna con su velocidad y visión fragmentada. Se ha remarcado que la vanguardia fue especialmente brillante en países de desarrollo desigual por ser más fuerte el contraste entre los ritmos lentos de las zonas rurales y la velocidad de la ciudad moderna, lo cual explicaría la brillantez de la vanguardia italiana y española e incluso la francesa puesto que Francia siguió siendo un país mayormente rural hasta mediados del siglo XX mientras que Inglaterra tuvo una vanguardia relativamente pobre. Es un lugar común observar que muchos miembros de la vanguardia madrileña llegaron a la capital desde zonas periféricas poco desarrolladas de la ciudad moderna es el nuevo arte del cine que pone las imágenes en movimiento a través de la técnica del montaje que produce efectos fuertes con la juxtaposición de objetos que pueden no tener nada en común. Recordemos la definición de la metáfora surrealista tomada del poeta anterior Lothreamo como el encuentro fortuito en una mesa de disección de un paraguas y una máquina de coser. La metáfora surrealista es el equivalente literario del montaje cinematográfico. Los escritores de la vanguardia española fueron muy influenciados por el cine. Albert dijo yo nací con el cine y nadie más que Francisco Ayala que escribió un ensayo indagación del cinema sobre el tema. El ensayo es maravilloso si alguien quiere leerlo en algún momento. Lo que me llama la atención en la literatura de la vanguardia española es el uso de metáforas que nos impactan de una manera fisiológica. Un ejemplo obvio es el libro surrealista de Lorca poeta en Nueva York cuyos poemas producen su efecto no a través del significado que nos elude sino a través del ritmo y las juxtaposiciones chocantes. Son poemas que nos hieren corporalmente. Creo que lo mismo se puede decir de la novela corta de Francisco Ayala Cazador en el alba de 1930 coetáneo con poeta en Nueva York que he elegido como texto para este taller. Es un texto muy corto pero una cantidad de su impresión. La novela está dedicada a la ciudad moderna de un campesino pero lo importante no es lo que se cuenta sino cómo se cuenta. El texto tiene referencias concretas al cine como veremos y sus metáforas sorprendentes imitan el choque de lo nuevo que la gran ciudad produce en un campesino acostumbrado al ritmo lento de la vida rural. Sobre todo es un lenguaje que nos impacta a nivel fisiológico. Elegí la pintura de Maru Jamalio por las mismas razones. Es una de la serie de cuatro pinturas de verbenas madrileñas que Maru pintó en 1927 y 1928. Lo que me interesa en esta pintura es el montaje o sea juxtaposición de cosas diversas que nos impactan corporalmente por la densidad de impresiones que nos produce. El lienzo no tiene un solo centímetro vacío. Está lleno hasta más no poder de objetos y personas que nos impactan por sus texturas materiales. Además de crear un mareo a causa de los objetos y personas en movimiento, Cazador en el alba también termina con una sensación de mareo mareo alcohólico en este caso. El segundo fragmento que os he ofrecido es el final del texto. Dije antes que la modernidad perdón que la vanguardia histórica es la expresión suprema de la modernidad pero que también se puede ver como una crítica a la modernidad. Lo que quiero decir con esto es que un texto como la novela corta de la reproducir la manera en que la vida moderna se ha propiamente hacen una crítica implícita al concepto romántico de las emociones como productos de un yo autónomo e independiente, un concepto fundamental a la modernidad capitalista. En estos textos no hay vida interior, hay una serie de impactos corporales producidos por la ciudad moderna. La subjetividad del protagonista de Cazador en el alba consiste en el impacto que la ciudad le produce, no es un yo autónomo. En la pintura de mayo las figuras humanas son unos objetos materiales más que nos impactan por su fisicalidad. En Cazador en el alba el protagonista Antonio describe las mujeres urbanas como maravillas de la tecnología moderna. Las dos mujeres fuertes en primer plano en la pintura de mayo producen una sensación parecida son como máquinas que emiten una energía formidable. Ortegi Gasset describió el arte de vanguardia como un arte de deshumanización como seguramente sabéis. Pero creo que lo que tenemos en estos dos textos y en muchos otros textos de la vanguardia española es algo más complicado. Unos seres humanos que son el producto del impacto corporal de la vida moderna pero una visión de las cosas como seres animados. Podríamos leer esto como una crítica implícita a la visión liberal del hombre como un sujeto autónomo constituido por su capacidad constituidas por la acción ejercida sobre ellas de las cosas y si esto las convierte en máquinas es porque las máquinas son productoras de energía seres vivos en cierto sentido. Quizá podríamos ver esos textos como una anticipación de los nuevos materialismos de hoy en día que cuestionan la frontera entre el humano y el mundo material. Es un lugar común hablar de la influencia freudiana sobre la vanguardia sobre todo en literatura por expresar la parte inconsciente de la subjetividad lo cual pone en duda la racionalidad humana. Lo que he comentado hoy es otra manera distinta en que la vanguardia cuestiona el concepto del yo autónomo. Lo hace rompiendo con la idea de las emociones como propiedades del yo y anticipando la teoría del afect contemporáneo. Y me queda tiempo para pasar en la pantalla los textos que os he mandado o lo dejamos para más tarde. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, sí, estupendo. Vale, perfecto. Entonces, he subrayado los trozos que más me interesan. Lo que tenemos aquí es un fragmento cuando Antonio recién llegado está descubriendo el centro de la ciudad por primera vez. Está impresionado por las estatuas, primero Cibeles y luego los héroes montados en caballos. Seguramente está pensando en la Plaza Mayor. Pero lo que me interesa es lo que él llama la tercera generación de figuras en el centro de la ciudad que me imagino os habéis dado cuenta son imágenes de la publicidad. Eso me interesa porque una colega mía en New York University, Jordana Mendelsohn, está convencida de que las técnicas de vanguardia de los artistas españoles que la publicidad según Jordana anticipó la experimentación formal que luego pasó a la pintura y escultura de vanguardia, lo cual me parece una idea bastante interesante. No debemos despreciar la publicidad. entonces lo que tenemos aquí es el impacto sobre Antonio, el campesino recién llegado, de estos carteles enormes en las vallas y las esquinas. La estival patrona de la foto va a ser publicidad para Kodak, el dios de las autopistas va a ser lo que en inglés se llama Michelin Man o publicidad para los neumáticos Michelin. Luego aquí, esta imagen me encanta, la novia superhumana inhumana especie recién salida de los huevos eléctricos que las grandes avenidas incuban. es un ejemplo de la animación de los objetos. Entonces, estamos hablando de las luces neón de la publicidad en el centro de la ciudad que habían impresionado mucho a Eisenstein también cuando pasó por Nueva York como la ciudad moderna por excelencia, pero esas luces neón son especialmente impresionantes porque están en movimiento continuo, tan pronto conclusas como borradas. y lo que esa publicidad de luces neón en movimiento nos muestra es la estilográfica enorme de las pájeras y segundos no sé si alguien tiene alguna idea, pero lo importante es que esos trazos aparecían y desaparecían con un parpadeo capaz de fingir la pulsación normal de las paredes. Pulsación normal es un poco raro, pero lo importante son las palabras parpadeo pulsación. Es un tipo de visión material de la ciudad que está animada, que parpadea y que tiene una pulsación, o sea, como tiene un corazón que está pulsando. Ok, eso fue el primer fragmento que os mandé, pasamos al otro fragmento, ese final de la novela corta. Quiero hacer resaltar sobre todo ese trozo, la referencia al cine, lo que tenemos es una representación verbal de la técnica de la superposición de imágenes que se puede hacer en cine. Entonces, hay un gran plano, un primer plano, un close-up del rostro de Audora que está superpuesta a la imagen del paisaje y todo está en movimiento. Entonces, hay un intento de imitar los efectos que el cine puede producir y son efectos que nos impactan materialmente. Hay que recordar que el primer cine mudo era un cine que enfatizaba la materialidad de los objetos fotografiados, lo que se ha llamado el cine de atracciones. Todavía estaba empezando recién el cine narrativo. El primer cine era un cine que mostraba olas en movimiento, por ejemplo, el tren que llega. Luego, en su cara se ha llamado la visión, caras rojas, lo acústico, risas alcohólicas, lo acústico, crujían las tablas. Y luego, esta imagen muy fuerte, pero bonita, muy material de la sidra que cae al suelo sobre los rotos corales amontonados, sobre los cementerios de crustáceos. Están comiendo gambas, suponemos. Y luego, más fuerte, todavía las botellas se desangraban como gallinas degoleadas. Es un tipo de metáfora que realmente nos hiere corporalmente. Luego, el mareo que produce la escena, la sidrería oscilaba como la cubierta de un navío. Luego, esta imagen bastante oscura que al caer la cabeza de Antonio, ya borracho, sobre el regazo de Aurora, el oído queda atento escuchando en la tierra la proximidad de una pieza. La idea de que el oído, incluso cuando está dormido, sigue escuchando, pero la manera de escuchar son los ritmos que el oído escucha en la tierra, que aquí es el regazo, el vientre, suponemos, de Aurora. Y luego, el final, un repeluzno, una imagen muy física, o shiver, creo, sería la traducción en inglés, el final es bastante oscuro, pero también es una imagen muy física. Había sentido en las sienes los dedos fríos de esta hora a que los cazadores suelen apostarse en el alba. Es la única referencia de la textura de la landa. No sé cómo explicar el final, pero lo importante es la fisicalidad de la expresión. Y si hay un significado aquí, quizás es que Antonio sigue abierto a las impresiones nuevas que le van a producir la ciudad en el futuro. Ok, la pintura de Marujamayo está en el Reino Sofía, os animo a ir a verla, incluso si algunos queréis ir en grupo para comentar la pintura, porque claro, es mucho más grande que lo que vemos aquí. Creo que es realmente una pintura extraordinaria. entonces, lo que quería hacer resaltar es la fisicalidad de estas dos mujeres en primer plano, mujeres modernas con falda corta, en movimiento, muy deportivas, con sombreros que parecen cascos, pero también parecen tener alas. y una lleva un racimo de flores, un símbolo femenino tradicional, así que es una imagen bastante desconcertante. También la fisicalidad de los cabezudos, o sea, los cabezudos tradicionales de las ferias, festas españolas, aquí, aquí y aquí. Lo que me interesa es la dificultad de saber si el guardia civil es un cabezudo más, o si esto es un chiste, no saber que el guardia civil es un cabezudo o si es un guardia civil de verdad con esa cara tan títrica. También, ¿dónde estoy? Sí, el movimiento carusel que vemos aquí, esa chica que hay que dar la vuelta en otro barquito, aquí es una imagen un poco enigmática, parece ser un carro abierto, aquí tiene un motor, no es algo conducido por renos o perros, pero en la nieve, pero tiene un pasajero negro y una pasajera que tiene un aspecto un poco ruso, así que también es una imagen que nos sorprende, aquí los autos de choque, aquí no, el choque de lo nuevo y también la distorsión, aquí este cuerpo distorsionado de un ciego discapacitado que toca la guitarra, o sea, vemos que sus miembros son deformes y aquí, no sé si os habéis fijado, un grupo de marineros y este se mira en un espejo cóncavo y ve su propia imagen distorsionada y detrás también a través del espejo cóncavo vemos la calle que está por detrás de nosotros también con perspectivas distorsionadas y la imagen de un coche como imagen de lo moderno. Podemos remarcar también que el marinero es un ícono gay tradicional, así que la elección de un grupo de marineros no me parece fortuito y si miramos el cuadro en conjunto creo que realmente nos produce una sensación de mareo porque hay tantas cosas en movimiento aquí que es muy difícil procesarlo de una manera orgánica hay como una superabundancia de estímulos materiales que es típico de la ciudad moderna entonces quizá en el debate alguien quiere comentar más los textos el texto de Ayala ¿qué te parece Sofía? Si quieres Joe podemos pasar al debate con las preguntas que tengan los alumnos o el público asistente Sí ¿vale? Muy bien muchas gracias por su intervención Bueno me imagino que tenéis alguna inquietud alguna pregunta ¿qué os ha surgido cuando quisiera yo explicar esta teoría de los afectos o el afecto? ¿Tenéis preguntas? Joe a mí como estamos en un taller quizá a los estudiantes les podría ser de utilidad si nos dieras alguna no sé metodología para entrar dentro de un texto y analizar los afectos porque leyendo tus textos es decir leyendo el texto que nos has enviado para comentar yo pensaba que a lo mejor lo que nos falta para llegar a comprender cómo interpretar los textos desde la cultura de las emociones no es tanto la teoría que desde el punto de vista teórico se entiende pero a la hora de recalar en los textos nos falta cierta metodología de análisis de cara también a nuestros estudiantes no sé si puedes dar ciertas pautas pues por ejemplo yo he utilizado el análisis de los adjetivos también para ver precisamente esos afectos cómo entras tú en los textos o en la pintura para dejarte llevar por este análisis de lo emocional y cómo saltas desde el texto a una interpretación que es más abstracta más hacia lo material que es tu teoría en el artículo este que también nos has enviado no sé si puedes concretar un poco más gracias sí es una muy buena pregunta una pregunta complicada además creo que lo primero para mí es ver los textos como produciendo teoría ellos mismos o sea creo que los textos no son simplemente ejemplos de propuestas teóricas sino que los textos producen sus propias teorías a través de la práctica o visual o de la escritura pero claro al decir esto tenemos que empezar con cierto conocimiento de la teoría que nos interesa para luego ver como la práctica visual o verbal del texto produce genera si quieres decir simula esta propuesta teórica lo que yo he hecho con el texto de Ayala es realmente insistir en las metáforas y esto funciona con textos de la vanguardia histórica no funcionaría necesariamente como la mejor metodología con un texto de otra época pero creo que lo importante es recordar que las emociones se conciben de manera diferente en distintas épocas entonces si pensamos es algo que estoy intentando hacer ahora para otra charla en el libro con las dos concibe las emociones no es algo no es lo mismo que hace la vanguardia no lo hace usando el lenguaje para impactar emocionalmente sobre los lectores pero si analiza como las emociones se transmiten entre los personajes y o sea estoy todavía un poco indecisa con saber cómo interpretar el tema en la obra de Galdós pero creo que tenemos como una coexistencia por un lado todavía la idea romántica de las emociones como propiedades del yo pero también una descripción de cómo las emociones son el producto de experiencias y del mundo exterior exterior el mundo exterior material pero también el mundo exterior en el sentido de las relaciones con ese mundo material y relaciones con otras personas y creo que hoy en día todavía tenemos esa mezcla de aceptación de la idea romántica del amor creo creo que el psicoanálisis por ejemplo nos hace suponer tengo cierto problema con el psicoanálisis como veréis creo que el psicoanálisis nos inclina a ver las emociones como la base de nuestra identidad como algo que nos define que está dentro de nosotros pero también hoy en día tenemos esta idea de la importancia de la relacionalidad las emociones existen entonces metodología creo habría que inventarla para cada época y tampoco podemos suponer que todos los textos en la misma época van a funcionar de la misma manera pero creo que la teoría del afecto funciona muy bien para la vanguardia histórica por el uso de metáforas materiales que producen un impacto corporal muy fuerte la teoría del afecto creo que no funciona para todas las épocas artísticas literarias no funciona para todos los textos modernistas si pensamos en una novela de Virginia Wolf no sé si va a funcionar posiblemente no he leído a Virginia Wolf pensando en el concepto del afecto de las emociones con un fuerte componente corporal creo que Freud nos ayuda mucho más para leer Virginia Wolf entonces creo que no hay una sola metodología por eso mi respuesta no es quizá muy útil solo que hay que tomar en cuenta la especificidad de cada texto y afecto 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 no funciona para cualquier texto no sé si he contestado un poco gracias creo que me quedo con tu idea de que la metodología habría que inventarla que es lo mejor que nos puede ocurrir para seguir haciendo análisis de las emociones dependen de los textos tú lo has explicado muy bien vale yo quería me escuchas Lau soy sociedad me escuchas vale es que al plantear este digamos asunto metodológico que responde a diferentes formas de entender las emociones dependiendo de las épocas a diferentes obras y autores y también que produce que produce diferentes metodologías quería porque además es una época que también que también has trabajado quería preguntarte alguna clave breve porque no quiero embrollar más pero qué diferencias ves a la hora de la metodología de la teoría de los afectos en las vanguardias que es de lo que nos has hablado a la transición española que por ejemplo es lo que yo trabajo ah pues muy difícil porque no es mi especialidad aunque claro lo conozco bastante pero bueno yo creo que bueno la transición o el día de hoy porque el día de hoy el tema de la relacionalidad creo que bueno después del 15M el tema de la relacionalidad el cuestionamiento del yo autónomo es muy fuerte con la experiencia de la precariedad después de la crisis económica en la transición propiamente dicha o sea segunda mitad de los 70 años 80 uff no había pensado cómo funcionan las emociones bueno es una época realmente de un gran reajuste sobre todo para las mujeres cuya vida realmente cambia enormemente estos años quizá no exactamente mareo como con la experiencia del choque de lo nuevo en la vanguardia histórica pero quizá estoy pensando quizá las primeras novelas de Rosa Montero las mujeres propuestas que quieren poner en práctica pero también hay el lastre de costumbres heredados heredadas de épocas anteriores y bueno se hacen un lío no no saben resolver sus problemas porque no pueden superar la discrepancia entre sus deseos los deseos de hacer lo que antes no podían hacer los deseos de una vida sexual satisfactoria y plena que era muy difícil pensar bajo el franquismo aunque claro la gente lo hacía o sea no no quiero pensar que todo el mundo vivió según la ideología franquista eso no es cierto pero hay costumbres que son muy difíciles de superar así en los hombres lo veo menos claro no sé si tú tienes alguna manera de pensar que sienten los hombres quizá confusión por el cambio en la mujer que la mujer ya no es tan fácil de controlar tan sencillo de entender porque las mujeres tienen problemas para entenderse a sí mismas pero quizá el choque entre deseos nuevos y costumbres heredadas no sé sí yo creo que hay un conflicto has dicho la palabra deseo entre todas esas costumbres heredadas y esos deseos nuevos y creo que la salida a ese conflicto es diferente para hombres y mujeres pero creo que también dependiendo no solo por género sino diría yo también por deseos yo en concreto que trabajo con toda la revolución musical que hubo con la movida madrileña incluso también con el cine de la época hay un choque entre la educación del franquismo sociológico vamos a decir y esa apertura de España a Europa a todas las corrientes que habían estado prohibidas hasta ese momento censuradas ya fueran contraculturales o no contraculturales y claro no sabría si cojo un texto en ese momento si fijarme solo en las metáforas o también me tendría que fijar en las en las imágenes que procura de donde vienen otras imágenes no solo las metáforas e incluso en las prácticas sociales de todas esas personas que sufren eso a que yo por ejemplo me doy cuenta que el acto de consumir música en grupo o de formar un grupo en un local de ensayo o de o de consumir toda esa censura esa cultura censurada anglosajona hace que choquen esos deseos de la juventud con unas emociones adquiridas que es recibir de repente todo eso que no habían recibido antes y que chocan directamente con ese franquismo sociológico de una educación católica conservadora y no sé si verlo en metáforas o quizás en imágenes o en referentes en intertextos no sabría bien como creo que para mujeres es distinto has dicho algo absolutamente fundamental ver las prácticas sociales como expresiones como expresión de las emociones eso lo mencionaste al presentar el taller en general que las emociones no son solo lo que sentimos dentro de nosotros pero las emociones son prácticas sociales las emociones hacen cosas hacen cosas para nosotros y hacen cosas que afectan a los demás reanudamos el seminario presento brevemente a Daniel Lesmes y ya inicia su comunicación es doctor convención europea y premio extraordinario en historia del arte es doctor de filosofía y licenciado en derecho por la misma universidad es profesor contrato doctor aquí en la universidad complotense ha impartido historia de arte contemporáneo en el instituto superior de arte de madrid y ha sido tutor de la georgetown university en su sede en madrid ha sido becario de la real academia de españa en roma del museo nacional centro de arte reino sorpie y del programa de españa en roma del museo nacional centro y del programa nacional de formación de profesorado universitario del ministerio de educación completando su formación con estancias en la cole de haute studies perdonad por mi francés en sciences sociales en parís bajo la tutela de george didi huberman y el real colegio complotense de harvard en massachusetts su línea de investigación está centrada en estudios de teoría crítica con especial atención al arte moderno y contemporáneo entre sus libros más recientes destacan la coordinación y coautoría del volumen colectivo dedicado a george didi haverman imágenes historia y pensamiento en 2017 el libro dedicado a las fotógrafas anaís budot y marian wasoska senderos ciegos en 2017 aburrimiento y capitalismo en la escena revolucionaria de pretextos en 2018 y la contribución mirar a un tiempo la anécdota entre la historia del arte y la novela del artista el libro coordinado por anne marie revoul l'artiste es un ofre que a la ficción contemporánea de peterlán en 2020 ha sido comisario de varias exposiciones entre las que destacan el revol intimis de la artista augur balade en el festival internacional de fotografía de arlés en 2018 o ciclo que el conf redic de alina sánchez javier palacios y lucil piquetti en 2018 organizado por la casa de velázquez y el espacio cruce entre 2015 y 2019 ha sido presidente de cruce una de las asociaciones de artistas y teóricos de mayor recorrido en la escena independiente de madrid de cuya programación de exposiciones es responsable asimismo es asesor legal en el programa a que la comunidad de madrid dirige a jóvenes artistas y agentes culturales y con todo esto agradecer a dolores la invitación y a sofía y a alicia el buen recibimiento y es para mí realmente además después de la charla que nos ha dado Joe Labangi un honor estar aquí ya sé que esta palabra suena un poco viejuna pero es verdad es verdad y más aún cuando observas que la persona que ha hablado tiene tanta trayectoria y uno entiende que está en cierta sintonía con los problemas que trabaja que plantea es un gusto saber que hay alguien con tanto recorrido que tiene esas inquietudes que uno tiene también es alucinante bien entonces yo voy a empezar por una confesión porque en principio yo propuse un título para esta intervención que era algo así como duende y lamentación el duende de qué duende tienes y lamentación pues lo que todos hacéis en época de exámenes pero luego Dolores me dijo no mejor vamos a hacer una pregunta y yo hice esta pregunta rarísima que tengo que explicar ¿pueden las emociones desintegrar nuestros clichés? es súper chunga la pregunta la verdad es que no necesita una explicación pero cada palabra en la pregunta tanto puede el verbo emociones desintegrar nuestros clichés todas las palabras están muy pensadas podríamos haber podríamos direccionar esta pregunta y fijaos cómo quedaría si usando el campo semántico que nos ha propuesto yo es decir el campo de pasión afecto sentimiento y emoción que va a ser nuestro campo de trabajo fijaos cómo lo cambiamos ¿pueden los afectos desintegrar nuestros clichés? y si ahora encima cambiamos lo de cliché que a lo mejor os suena raro por tópico un tópico ¿pueden los afectos desintegrar eliminar sacar nuestros tópicos los tópicos que tenemos los unos sobre los otros? ¿pueden nuestros sentimientos hacer trizas nuestros estereotipos el que podemos tener para ubicar al otro? esa sería fundamentalmente la pregunta tengo tres razones para hablar de esto o para explicar por dónde he venido una es experiencial una cosa que me pasó el otro día voy por la calle y me encuentro con este cartel fijaos el cartel bueno no se ve muy bien llega la emoción llega la emoción y este una empresa que hace parques temáticos francesa que se llama Puitufu no sé si conocéis esta empresa tiene muchísimo éxito en Francia que tienen un problema grave con el tema de la identidad están pensando todo el rato en que es ser galo y no ser galo y en el fondo si os fijáis en los personajes que aparecen yo tengo la suerte de aquí verlo estupendamente mejor que en mi casa incluso y vosotros creo que no también pero os diré que aquí pone llega la emoción y vemos pues desde luego un caballero muchachote fuerte guapo con una espada otro guerrero por aquí la doncella a lo mejor es una princesa vemos por aquí un tipo renacentista que parece algo así como colón y un tipo musulmán bueno están los moros y los cristianos aquí hay un cristiano que suelta aquí un halcón la emoción la emoción bueno emoción y cliché emoción y cliché llega llega la emoción esa sería una primera línea de explicación la segunda por palabras de 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 adelantaros que si de algo podía servir una presentación tan estricta como la que ha hecho Sofía sería porque yo hice el doctorado en historia del arte y otro doctorado en filosofía y esta presentación va a ir muy por esas dos líneas filosofía y historia del arte entonces por las palabras nos vamos al diccionario actual de de la RAE de la RAE de la Academia de España de la lengua y vemos que emoción tiene tres o dos dos acepciones una alteración del ánimo que es como aparecía en 1843 Joe ha destacado como aparece esta emoción en 1843 en nuestros diccionarios y la otra un interés general expectante ahí se me ha colado con que se participa en algo que está ocurriendo perdonad sí se desconfiguró es decir hay una alteración del ánimo una alteración del ánimo intensa es una emoción y también una expectación que tiene mucho que ver con el espectáculo yo creo que estamos viviendo una espectacularización de las emociones si el capitalismo de las imágenes no es eso justamente una espectacularización de las emociones correspondería creo yo a la segunda a la segunda acepción cliché es una palabra más no sé si la utilizáis eso es un cliché y todo esto cliché es una palabra con una historia curiosa porque cliché en principio viene del francés cliché que es estampar marcar un sello el sello de España pum marcas luego aparece la palabra se vulgariza o se populariza vinculada al cliché fotográfico un cliché fotográfico que ni siquiera ahora el diccionario lo cifra como un cliché de un negativo pero ni siquiera era eso era también el cliché de un positivo que es el núcleo el original vamos a decirlo así de una fotografía que se puede repetir es decir la reproductibilidad es una condición del cliché la reproducibilidad de un modelo de un tipo y como tercera acepción el tópico el topos el lugar común la idea expresión demasiado repetida y tener la reproductibilidad o formular un estereotipo un tópico etcétera etcétera tercera forma de entrar para ser muy honestos ha comentado Sofía que yo he trabajado con George T. D. Bernan que es un filósofo historiador del arte que trabaja en Francia gracias a Joe hemos tenido aquí presente digamos una línea teórica anglosajona y yo voy a abrir una línea teórica francesa bien me interesa presentároslo porque va a estar presente aunque yo no lo esté citando esta propuesta que os hago es una discusión que llevo hace muchos años con con George D. 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 Cliché que era un lighter a se debe a imaginación y en un cliché como es fijo no puede haber imaginación que valga, ya te está diciendo esto es aquello. Y se acabó. Un solo sentido. Un cliché. Una señal de tráfico. O una categoría popular aplicada de manera genérica. Segunda advertencia. George D. Wehrman está trabajando el problema del romanticismo. Yo había pensado invocar a los dioses como comienzo de esta charla y citar a Holderlin de una frase que es fantástica que dice Allá donde crece el peligro, nace lo que nos salva. Caos, ¿eh? Allá donde crece el peligro, nace lo que nos salva. Es decir, que en la brecha puedes morir o salvarte. Holderlin es un romántico. Yo creo que al romanticismo le pasa lo mismo. Romanticismo tiene una doble vertiente. Es dialéctico. Por una parte, vemos que entroniza John. Y por otra parte, lo disuelve. Es como una gran ola en la que las emociones disuelven a ese yo. No es el sujeto romántico el sujeto de la ilustración, por ponernos un poco académicos, donde hay un yo que lo controla todo. Es, digamos, una crisis del sujeto cartesiano. Ese tipo que controla todo. Tercera, entonces, advertencia es que George D. D. Wehrman participa dentro de un recorrido francés donde podríamos poner la rúbrica o la frasecita para entendernos la premisa de La emoción nunca dice yo. Nunca dice yo. De hecho, fijaos en esta cita que traigo. Algunas citas las leeré y otras no. Fijaos como dicen. Las obras de arte no tienen con las emociones una simple relación de representación, sino que la emoción vive dentro de la obra de arte. Está dentro de la obra de arte. La emoción hace obra porque ella misma es trabajo de montaje. Ahora lo explicaremos. Porque ella, o por ella, sabe contarnos en pedazos, quebrarnos y hacernos bailar a la vez. Su migración, porque la palabra emoción significa transposición, movimiento, su migración es psíquica y cultural al mismo tiempo. La emoción nos saca fuera de nosotros. Esta es la idea. Quien está emocionado, verdaderamente emocionado, no sé si os ha pasado alguna vez, no controla. No tiene un yo que controle. Absolutamente todo, ¿no? Luego lo veremos. Este, la emoción nunca dice yo, va a estar muy presente en la investigación de George de Duberman. Esa investigación tiene una vertiente o un objeto que me interesa mucho destacar aquí. Se ha basado mucho en la cultura española para establecer estas hipótesis. En primer lugar, en Goya. Goya ha sido fundamental para entender el devenir del desarrollo intelectual de Duberman. Y en segundo lugar, en el flamenco. De algún modo, en el flamenco, quiero centrarme yo, ya os he dicho lo del duende, y justamente quiero centrarme en esa gestualidad o comentar esa gestualidad brutal del flamenco. Os habéis fijado en estos cantantes que parece que se van a morir, ¿no? Además, dan un poquito de risa a veces, ¿no? No os ha pasado, ¿no? Este hombre, si no lo estás escuchando, quitar la música, le ves al hombre ahí que parece que está haciendo cualquier cosa, ¿no? Yo me voy a centrar, voy a hacer un pequeño recorrido y voy a centrarme en lo que llamamos la Edad de Plata, que es la Edad Cumbre, vamos, la época cumbre del flamenco. O donde el flamenco cobra una entidad, y una entidad completamente moderna. Tenemos la sensación de que el flamenco es algo muy tradicional, y lo es. Dentro del flamenco hay raíces muy antiguas, no se sabe de dónde viene el flamenco. Pero la vanguardia, la vanguardia en general, desde Mané, cuidado, que ya se utilizaba la palabra vanguardia en la época de Mané, pero sobre todo la vanguardia española de esa época, Lorca para empezar, están pensando el flamenco. Pero Lorca y Sonia de Loné, que está viviendo en Madrid, y lo está pensando también Rafael Cancino-Salsens, y lo están pensando todos los ucraístas, ahí. El problema que veo yo aquí referido a Didi Huberman. El problema sería, la emoción puede convertirse en un cliché, lo vemos en los reality shows todo el rato en la televisión. La emoción se ha espectacularizado y se ha convertido en un cliché. Y de algún modo, en esta relación flamenco-emoción, también vemos un cliché muy español, ¿no? El cliché del español como flamenco, sobre todo de la flamenca, ¿no? Y ahí vemos a Penélope Cruz, desde luego, en La niña de tus ojos, una película de Fernando Trova de 1998, y vemos un cartel con ya el cliché de la flamenca conformado en 1919, en la feria de abril, Semana Santa de 1919. Bueno, de hecho, la publicidad ha tomado este cliché en numerosas ocasiones, ¿no? Aquí tenéis un cartel publicitario de 1930, que yo he llamado La fruta de la pasión. Me acordaba de esa canción tan chula que seguramente habréis escuchado de Danza Invisible, La fruta de la pasión. Y parece que la mujer esta, bueno, pues, es una fruta más, ¿verdad? Ella tan gitana y tan salerosa. Bueno, también otra advertencia. Yo voy a trabajar con varios autores de la Edad de Plata, pero voy a trabajar fundamentalmente y a partes desiguales con Rafael Cancillos Asens, que se me ha desconfigurado un poquito ahí eso, que es un modernista, ¿quién era del siglo XIX y principios del XX? Que, de algún modo, tendrá un papel fundamental en el nacimiento de la vanguardia en España, por el traísmo, las primeras vanguardias en España. Él tiene mucho que ver. Otro, bueno, de Rafael Cancillos Asens me va a interesar un texto que se llama La copla andaluza, de 1936. De José Bergamín lo voy a utilizar, o voy a contar con él, simplemente por una cuestión metodológica, porque tiene un texto maravilloso que se llama La decadencia del analfabetismo, que es una conferencia que vi en un colegio de chicas, y que es alucinante, sobre todo ahora lo veremos porque contrapone la palabra a la letra. Quedaros con esto, ahora lo vamos a ver. Y, desde luego, Federico García López, que va a ser el núcleo de mi propuesta, en Juego y Teoría del Duende, una conferencia que da en Buenos Aires en 1933. Quiero destacar esta conformación del tópico en relación con tanto la copla popular como la pintura, digamos, de nivel en la España de aquella época. Este va a ser como el centro. Fijaos, Julio Romero de Torres, 1917. Un poquito antes, Juan Ramón Jiménez publica un libro que lleva unos cantares y se hace eco de las rimas típicas de la copla flamenca. Era el pobrecillo ciego y cantaba sollozando la luz de unos ojos negros. Siempre ese dolor, ¿no? O una copla flamenca que cita Rafael Cansinos Asens, que dice Perdías que son ganancias, son caudales redoblados. Estoy tan hecho a perder que cuando gano me enfado. Ahí hay un núcleo que yo voy a tratar de juntar entre la alta cultura y la baja cultura. Igualmente, hablando de metodología, y esto podemos ponerlo como una parte, pero voy a plantear una relación entre la teoría y la práctica que no las separa, entre el objeto de estudio y la enunciación teórica que no está separada. ¿Se entiende? ¿Sí? Creo que cuando hacemos teoría podemos hacer dos cosas, separarnos con un científico y ver el texto o realmente meternos en él. Es decir, y ahí el afecto, el estar afectado, como decía Spinoza, esto es una virtud heurística. Sin pasión nada grande se ha hecho, decía un romántico, además. Bueno, también para ir perfilando el programa, desde luego llamar la atención sobre este libro, más o menos reciente, que abunda en el concepto de duende lorquiano, y que fijaos cómo se llama, hallazgo y cliché, hallazgo y cliché. Y ese cliché estaría relacionado con Federico García Lorca, que dice en su conferencia, los grandes artistas del sur, que canten, bailen y toquen, saben que no es posible ninguna emoción, ninguna emoción sin la llegada del duende. ¿Qué significa esto? Que si no os llega el duende, no os emocionáis. No os emocionáis. Si el duende no opera, y vamos a ir viendo qué es el duende, no hay emoción. Esto es clave porque tiene un contenido político inmenso, inmenso. Si en un reality show hay duende, hay emoción. Vamos a ponernos un poco chungos, ¿vale? Taxativos. Si no lo hay, no hay emoción, hay otra cosa. Vale, voy a empezar entonces haciendo estas advertencias. Os decía que voy a trabajar con Bergamín en eso de decadencia, una conferencia que se llamaba Decadencia en Alfabetismo, que contrapone palabra y letra. ¿Vale? Y voy a hacerlo introduciendo un problema fundamental. El problema de que las emociones están unidas a las expresiones, ¿no? Y las expresiones tienen significancia. Tienen significancia. No sé si significado, pero significancia sí tienden a significar. Son diferentes las emociones que las palabras, desde luego, y que las definiciones. Porque una sonrisa no tiene por qué ser una emoción o expresa una emoción cándida. A lo mejor puede ser una sonrisa de ya verás cómo vengas. Ya verás, acércate, acércate, acércate. Una sonrisa malvada, ¿no? Cuidado porque la expresión y la emoción tienen una relación que es difícil, ¿no? Sí, y además lo citaba Joe, si todo estuviera mecanizado, si yo tuviera un alfabeto, un alfabeto de las emociones, y para yo hacerme entender, estuviera todo coordinado y en un diccionario como el de la RAE, un diccionario de gestos, no habría emociones. No las habría. No las habría. Fijaos, este es un alfabeto batirológico que me parece que está en la prehistoria de los estudios de las expresiones. Parece ser que es el primero, y es español, en la época que en Europa llamamos moderna, esa primera modernidad, ¿no? Del siglo XVI, XVII, este de 1620. Si os dais cuenta, va por letras y pretende ser muy gráfico. Fijaos la C, la C, la C, la C. Tú imagínate para decir cómo me llamo, cómo te llamas el mundo hasta que termines, ¿no? Pero ese fue un alfabeto que se utilizó realmente para el uso de la expresión en aquellos que no podían hablar. Y es que la expresión de las manos ha sido fundamental para mostrar lo otro de la palabra. Lo otro de la palabra. ¿Bien? Sin embargo, incluso os diría que la palabra no es algo tan sencillo, porque si os dais cuenta, aquí son letras. Está hablando de letras. Esto es C. Esto es un signo y significa C. Bueno, lo veis todos, ¿no? Si hago así, sí. Así, ¿verdad? No, al revés, al revés. Pero, sin embargo, en las palabras no hay letras. Si la escribes, esto es muy útil, la diferencia francesa entre mot, que es la palabra escrita, y pagol, que es la palabra hablada. Mira, algo de metodología. La palabra escrita y la palabra hablada. Pero cuando yo digo palabra, ¿dónde está la R? La palabra. La palabra depende de una letra, otra letra, pero sobre todo de cómo se unen las letras. La palabra es una unidad en sí misma. La palabra es una unidad de significación en sí misma. Y una frase también depende de cómo se une una palabra con otra. Hay espacios que requieren una interpretación constante por el que lo escuchan. Y esa interpretación siempre se hace un poquito a tientas. Yo estoy seguro de que lo que os estoy diciendo, tú lo vas a entender de una manera y tú de otra. A lo mejor no serán tan diferentes, pero podréis interpretar siempre que escuchamos palabras, siempre interpretamos. Siempre interpretamos. No interpretamos según un diccionario. Imaginaos que cada palabra que dijera Pepito tuviera que buscarla en un diccionario. Y cuando buscara la definición, cada palabra de la definición tuviera que volverla a buscar en el diccionario. Y al final seguramente en el diccionario buscaría la palabra palabra. Y acabaría hecho un lío. Pero nos entendemos. Nos entendemos porque hay un espacio de interpretación y de iniciación bastante ambiguo que permite la imaginación. No obstante, fijaos, Goya utilizó este alfabeto de axilológico. Lo utilizó. ¿Hasta qué punto lo utilizó? Goya parece ser que pinta y coincide perfectamente. Aquí tenéis la C. La B. La B. Podemos ir para atrás. Fijaos, la B. O la A. La A es así. Ahí la tenéis. Parece que lo utilizó. Pero si vamos a sus obras, y aquí tenemos una. La expresión está funcionando de otra manera. Aquí no sabemos si el tipo canta o llora o está... Bueno, parece que muy alegre no está, o está ensinimado, o está... La expresión en Goya siempre genera, está generando sentidos. No sé, no puede ser para un historiador del arte que funcione la cosa al pie de la letra. No hay una obra de arte que sea al pie de la letra. Cuando dicen, un perrito significa fidelidad, cuidado. Depende, depende de donde aparezca una imagen. Por eso me gusta la cita de José Bergamín. Dice, la razón... Cuidado, a ver qué razón. La razón pone todas las cosas en juego de palabras. Las palabras son cosas de juego. Son cosas de juego. Las letras no. Las letras no son cosas de juego. Una letra es un arma de dos filos. Por eso entra con sangre. ¿Habéis escuchado lo de la letra con sangre entra? O al pie de la letra. Estrictamente. ¿No? Bueno, imaginaos si nos hicieran caso estrictamente y al pie de la letra en cada cosa que diríamos. Bien, gestos. Los gestos, las emociones. No sé si hay un diccionario de gestos. ¿Aquí qué está haciendo esta cantante de Amalia Molina de flamenco? Cantadora de flamenco. Muy célebre a principios del siglo. Está rezando, está dando las gracias, está diciendo, mira qué manos más bonitas. Un gesto siempre tiene una saturación cultural muy concreta, pero aún permite, aún permite operar con la facultad propia de conocimiento que tenemos. Necesitamos la imaginación, necesitamos la imaginación para aprender, para saber lo que el otro nos está diciendo. Necesitamos saber juntar las palabras, si no, mucho. Segundo tema. Más tema de palabras. A ver, Joe lo ha adelantado. Hay un campo semántico aquí, mirad, me he equivocado y he puesto 1943, si es que soy del siglo XX. A ver, es 1843, ¿vale? Esto está mal, esto está mal. Lo he apuntado rápidamente. Este es cuando aparece, me lo ha apuntado Joe, cuando aparece la palabra emoción, es verdad, en el diccionario de la academia. Es verdad, porque lo acabo de ver. Lo ha dicho Joe y me he ido corriendo, he dicho, jui, 1843, qué absurdo, ¿no? Bien, ahora bien, una cosa que también quiero aportar, no debate, pero compartir con Joe también, que sé que nos está escuchando. La palabra emoción es una palabra que yo creo que se, me parece que se difunde a partir de ciertos estudios anglosajones. Sí que es cierto que sea 1843, ya es indicativo. Sí que es cierto que la palabra emoción está operativa, pero yo creo que tiene algo que ver los trabajos de varios teóricos anglosajones, Herbert Spencer, William James y, sobre todo, uno que conocéis perfectamente, que es Charles Darwin. Creo que se empieza a pensar muy, muy bien, o se empieza a pensar la emoción ahí en ese momento. Y la emoción como expresión de un yo puede ser, puede ser. Pero, sin embargo, en francés, y España es un país muy afectado por Francia, ya lo sabéis, muy cercano a Francia, en francés, en el diccionario de Émile Littré, que es un diccionario de 1850, 60, se va haciendo desde el 47 en adelante, en el siglo XIX, fijaos, la primera acepción que aparece en Émile Littré es movimiento que pasa en una población, en una población. Emoción. Emoción sería un movimiento que pasa en una población. Por ejemplo, cita una frase que a mí me encanta, me quedé con ella, de Madame de Sevigny, que es una de las grandes intelectuales del siglo XVII francés, probablemente de las más altas escritoras de ese siglo, en Francia. Dice, toda Europa está en emoción. Tout l'Europe est en emoción. Es decir, toda Europa está en emoción. París está en emoción. Está agitada. Es un movimiento de revuelta. Cuidado, es un apunte. La palabra emoción en Francia se utilizaba también, segunda acepción, agitación popular que precede una sedición. Bien. Tiene un origen ahí curioso que me parece, o un uso anterior al que hacemos ahora, que me parece muy, muy interesante. Sobre todo si estamos en una perspectiva de Newberman, Dulles y otros pensadores franceses, según la cual la emoción nunca dice ello. Es una cosa colectiva. Es una cosa que nos relaciona. En Darwin, voy a pasar muy rápido. Por ejemplo, en Darwin, Darwin hace, por la vía anglosajona, llega esa emoción vinculada al estudio de las expresiones. Darwin hace este libro, Expresión de las emociones en el hombre y los animales, en 1872. Y conmociona los estudios de la emoción. Conmociona los estudios de la expresión. Estudios de la emoción no había tantos, pero de la expresión sí que había. Y lo conmociona y es muy mal recibido en España. Por ejemplo, he encontrado esta crítica de Emilio Huilín que dice, Darwin parece despreciar las manifestaciones más características y de mayor nobleza con que los humanos expresan agitaciones del ánimo y afectos. Ahí hay una doble vertiente. Por una parte, a Darwin se le va a recriminar que busque una cierta animalidad en las expresiones humanas. Una cierta animalidad. Y quien se haya emocionado, ya sabéis, no puede negar esa animalidad. No sé si os habéis emocionado alguna vez realmente. Eso va a ser una gran crítica a Darwin. Y dos, a Darwin también se le va a criticar, o la línea de Darwin también se va a criticar mucho tiempo después. Fijaos esta frase de un estudioso actual, Ferguson, que dice, La pasión, como ha dicho Joe Lavangie, la pasión que viene de fuera. Yo soy un ser pasivo respecto a la pasión que me utiliza. No soy activo. La pasión me arrastra. Estoy arrastrado por la pasión. Eso que no se puede reducir a un logos. Dice, a través de las emociones, la pasión fue pensada, analizada, concretada. Yo tampoco estoy de acuerdo con Ferguson. Por eso voy a utilizar palabras semánticamente equivalentes como afecto, pasión. No voy a ser estricto. Emoción, pasión, afecto o sentimiento. Los estudios de la expresión sí que venían de antes. Fijaos justamente en relación con los animales. De la porta o Charles de Brun. Por ejemplo, Charles de Brun. Sí que se había considerado la relación entre la imagen que producimos con nuestro rostro. La primera experiencia que tenemos los seres humanos, probablemente, de la imagen es un rostro. Es un rostro. El primer acto plástico, y os diría de talante artístico que tenemos, es la expresión. No es una idea mía, es de Hans Welting. Un tipo que trabaja en la antropología de la imagen, la expresión, el rostro como la primera imagen. Y eso ya estaba en el corpus de Aristóteles. Esa relación entre expresión y imagen, expresión y afecto. Pasión, en el caso del corpus aristotélicum. Evidentemente, el estudio de las expresiones va a ser muy visitado en el ámbito del teatro. ¿Cómo yo doy a entender un afecto, una pasión, un sentimiento sobre la escena? Poco conocido, pero enormemente valioso, Eduardo Teglir-Cosac. Es un autor de finales del siglo XVIII, principios del XIX, que hace, muy en base del Ebrun y los estudios que hemos visto, este ensayo sobre el origen y naturaleza de las pasiones del gesto en el teatro. Y, en el caso de Darwin, hay un estudio científico de las pasiones en el rostro humano. No solamente en el paso de la animalidad al rostro humano, sino algo también muy teatral. Tan teatral, os diría yo, que, fijaos estas imágenes, esta y esta, los gestos que está estudiando Darwin proceden de experimentos que se llevaban a cabo en los hospitales psiquiátricos franceses tiempo antes, diez años antes. Producir emociones o producir percepciones, no me quiero meter en ese jaleo de percibir y sentir, pero producir el gesto en un paciente. Normalmente, pacientes un poco desvalidos. El estudio de las emociones y sus expresiones en, sobre todo, los locos, va a estar al orden del día en el siglo XIX. E incluso, en España, en el siglo XX. Comparto con vosotros estas imágenes, que no son muy conocidas, de hecho, no, no, desconozco si se han publicado alguna vez, y que quiero agradecer a un investigador del CSIC, Pedro José Trujillo, son del archivo Lafora, en este caso son fotografías que trabajan los gestos de pacientes o internos en la Casa de Locos de Toledo, en los años 20 y 30, por parte del psiquiatra doctor Gonzalo Pulido. Ahí tenéis, estos estudios, esas emociones, incluso de las manos, las manos. Esas emociones están, esa forma de estudiar las emociones y de expresar las emociones, están también en el ámbito que a mí me interesa. Y es aquí cuando, dice, nos situamos ya y tomamos nuestro rumbo, cómo estudiar esta relación entre emoción y expresión e imagen, desde una perspectiva antropológica vinculada a los estudios de George D. Gubberman. En una conferencia que hace para niños, o para jóvenes, ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? Se llama así la conferencia de 2013, dice, las imágenes son especies de cristales en las cuales se concentran muchas cosas. Y en particular, estos gestos muy antiguos, esas expresiones colectivas de las emociones que atraviesan la historia. Si Darwin lo vinculaba con lo animal, las emociones tienen una historia. Pero, cuidado, no cualquier historia vale para las emociones. Habitualmente se piensa que el presente es el desarrollo de un progreso que nos separa del pasado. Esa es la percepción del historitismo. Pasado, progreso, presente. Entre yo y el pasado está el progreso. Hay otras formas de hacer historia, pensando que el pasado está aquí. Por ejemplo, perdonadme el cliché, ahí vamos a jugar, cuando un italiano hacía así. Es un gesto, ¿no? Este gesto, esto es un acto histórico. ¿Esto de dónde viene? ¿Esto de dónde viene? Hay gestos que puedes localizar, que se llevan haciendo desde época griega. Puedes, en un archivo bono de imágenes, puedes localizar de dónde viene. En el caso de los gestos en el flamenco, esos gestos, los que utilizamos todos en mi historia, la actualizamos. Cuando yo hago así, esta anilla a la gitana o la de ronda, también está ahí, ¿no? En este gesto mío. El gesto no es propiedad de otro. Yo puedo hacer una historia de la propiedad intelectual, pero no tenemos propiedad intelectual sobre las emociones, ni sobre los gestos. Que yo sepa, no sé quién ha inventado los gestos. No sé si lo habéis pensado. Y, sin embargo, los reactualizamos constantemente. ¿De dónde vienen los gestos en el flamenco? ¿De dónde vienen? Quiero hacer, además, otro, llegar a plantear el problema que estoy formulando, en tanto en cuanto a los gestos, las expresiones y los afectos pueden devenir clichés, quiero abundar en cómo nuestro mundo, en cómo la palabra cliché, la palabra cliché, hemos hablado de la palabra ánimo, emoción, pasión, la palabra cliché es una palabra que responde a un cierto régimen emocional imaginario. ya sé que la fórmula es muy chunga, muy difícil, pero así, emocional imaginario. Este, fijaos, si la palabra emoción aparece por primera vez en 1843 en los diccionarios, en 1843 aparece por primera vez estos libritos los españoles pintados por sí mismos. ¿Qué pretenden hacer? Pues, un abecedario de tipos de la calle. de gente. Como ahora se dice por la choni o el chulo, no sé, la choni, la choni que es algo muy, es un cliché de nuestra época, ¿no? Pues, estos libritos hacían, catalogaban la imagen que tiene que tener una persona para ser esa persona, eran arquetipos. Aquí veis a los españoles como en el primer cartel que os he puesto, Cudefú, ahí los veis, pues, y aquí veis, por ejemplo, el cliché de la gitana. Es la gitana, no es una gitana, es la gitana. También me ha hecho mucha gracia, no quería tiburraros, pero también he visto el cliché del estudiante o la imagen del estudiante, el tipo, la fisiología, llamaban entonces del estudiante y salió tocando la guitarra. El estudiante, era como un tuno, ¿no? No sé si tocáis la guitarra, pero ya podéis empezar a aprender, ¿no? Hay ahí una dialéctica entre esta imagen, entre la imagen y el cliché. Esa dialéctica me interesa. Se puede bromear con clichés, pero cuando bromeamos con clichés y nos reímos de los clichés, los estamos desintegrando. Un cliché puede despertar, podemos jugar, la vanguardia hizo eso, modificar, alterar, operar sobre. Por ejemplo, una señal de tráfico es una, no es un cliché, evidentemente, no es una imagen normativa, pero el cliché funciona muy parecido, tiene una norma. Esto es la gitana. Si tú quieres ser un buen abogado, vístete de abogado, por ejemplo, ¿no? Si quieres ser un buen profesor, tienes que ir de profesor. Yo me he puesto esta camisa así un poco flamenca hoy porque quería estar a la altura. Pero se puede, por ejemplo, jugar con una señal de prohibido el paso. ¿Bien? Os imagináis la señal de prohibido el paso, habilidad heurística, la imaginación, ¿vale? Línea blanca, le pongo dos ojitos, dibujo una carita. Podemos reírnos de los clichés también, ¿no? Pero con la imaginación, así. Cuando se convierten en imágenes, diría, podemos convertir, desarticular los clichés y convertirlos en imágenes, reírnos de los clichés. Fijaos que cuando aparecen, en 1843 aparecen las fisiologías, pero parece ser que el primer daguerrotipo que está adaptado en España también es de esa época. Fijaos, a mí me encantan estas cosas de coincidencia acrológica, ¿no? Aparece la palabra emoción, aparecen esas fisiologías literarias, fisiologías, porque trabajaban sobre el funcionamiento, la fisiología es el funcionamiento de los órganos, es el funcionamiento de las sociedades durante, en las cuales cada una de nosotros somos un elemento, un átomo y estamos todos bien ordenados como clichés. Las chicas son muy chicas, los chicos son muy chicos, pues todo eso, ¿no? En todo el mundo, todos los viejos son muy viejos y los jóvenes muy jóvenes, ¿bien? Y las gitanas muy gitanas. Nadie es otra cosa que lo que es, ya está, ¿no? Y aparece también en los primeros clichés fotográficos, fijaos, cuidado, porque es un retrato de un hombre vestido de estilo majo, además, es el tipo, ¿no? Si están poniendo patillas, esa barba rara que lleva, ¿no? Bien, ¿cómo aparece este cliché en el flamenco? ¿Cómo aparece, cómo vamos a llegar al cliché de la gitana, de la flamenca, ese cliché que habéis pasado por la plaza mayor y habéis visto las muñequitas gitanas con el traje de volantes y lunares blancos, ¿no? El traje rojo con el típico. ¿Cómo aparece esto? Pues aparece siempre, va a aparecer una tensión. Acordaos de la frase de Alderling, donde crece el peligro, nace lo que nos salva. Ojo, ¿eh? Ahí aparece un cliché y aparece también una gran posibilidad. Por ejemplo, Julio Romero de Torres, que nos da un poco de yuyu a muchos, porque es como muy castigo, muy, venga ya, tiene ese rollo así como muy romántico, pero tiene ahí un punto extraño, simbolista, castigo, que, y sin embargo, Rafael Cancino Sassens le dedica en su estudio sobre la copla andaluza frases enormes. Y viene a decir que el flamenco es una herencia muy antigua que él relaciona con la diáspora en España. Ojo, ojo, la historia de España no es una unidad, lo sabéis. La historia de España está atravesada por la pérdida y la expulsión y lo que queda aquí es un lamento. No es casual que quede el lamento flamenco. No es casual. O por lo menos esa sería la hipótesis tanto en cuanto a lo que se refiere al mundo musulmán como al mundo judío. Podríamos buscar no solamente en el mundo musulmán y en el mundo judío, sino en su desaparición. Y es más, en la huella imaginaria que han dejado. ¿Qué le parece a Rafael Cancino Sassens? Dice, lo sorprendente y lo que agrava aún más la tragedia del flamenco es que los personajes de la copla han perdido ya el sentimiento claro de su estirpe, la noción del agravio remoto de que fue objeto su raza. No comprenden la causa lejana y misteriosa de su rebeldía. Ojo, ¿cómo nos salvamos aquí de un esencialismo? Porque podríamos pensar, uy, aquí hay un rollo de raza. Cuidado, porque esa raza no existe. No existe. Y en su no existencia la sentimos todos y todas. En su no existencia. Esa raza está, a lo mejor, en ciertas palabras. Pero no está aquí. Participamos todas de este ámbito. Multitud de palabras, como la palabra laja o la palabra almohada sobre la que ya fue el sueño, tienen esa huella. La lamentación puede ser que también tenga esa huella, la lamentación del flamenco. En cualquier caso, Rafael Cancino Sassens vincula al flamenco con una rebeldía, con una lamentación rebelde. No solamente llorqueo, sino que me rebelo, me rebelo. Además, me rebelo con un poquito de orgullo, con un poquito de orgullo, es lo que falta. Dice Rafael Cancino Sassens que esta mujer flamenca que pinta Julio Romero de Torres, se me ha pasado a... Ah, bueno, es que es el Museo Julio Romero de Torres. Esta mujer flamenca diría algo así como ponme si no un hábito monacal sobre mi desnudez o vísteme con un manto de dolorosa. Clávame los siete puñales en el pecho y verás cómo sientes el impulso ingenuo de arrollarte y cambiar el requiebro en oración. Así parecen decirnos las mujeres de Julio Romero de Torres y tienen razón en lo que dicen porque si son pecadoras todas poseen al menos la idea platónica de la gran pasión que abre las puertas de la santidad. La gran pasión que abre las puertas de la santidad. Donde crece el peligro nace lo que nos salva. En esa perdición de la mujer flamenca, de la copla, cuidado que puede estar su contrario también operando. La palabra cliché yo la he localizado y había que hacer un estudio más exhaustivo primero en castellano porque en francés sí que aparece antes con la acepción de tópico pero en castellano aparece primero en Argentina y Montevideo es donde primero he encontrado en los años 70 no muy alejado de este contexto del XIX al que me estoy refiriendo como aparición de estos términos y me ha llamado la atención porque lo he encontrado en finales del siglo principios del siglo XX de forma muy explícita en algunos textos. Comparto o resumo porque es muy largo uno de los textos. Uno de los textos donde aparece la palabra cliché como tópico de los primeros textos es este de Gustavo la Iglesia y García que habla sobre el anarquismo ya sabéis que el anarquismo en España fue muy muy poderoso España fue un país con un anarquismo que no hubo en otros países de Europa había focos y uno de los focos era el andaluz el foco barcelonés catalán y el andaluz eran muy muy potentes. ¿Qué dice Gustavo la Iglesia y García dice que al anarquismo se le acusa sobre todo de utópico porque la anarquía siempre va a naufragar a causa de las emociones. Fijaos lo que dice viviendo sin ánimos y sin leyes borrados los prejuicios en una palabra asegurando al individuo la mayor suma de independencia las pasiones serían el peligro donde crece el peligro nace lo que nos salva los anarquistas contestan que eso es un cliché que eso es un cliché dicen que ese cliché que las emociones no nos no tienen por qué hundirnos fijaos ámbito iconográfico de las gitanas la gitana angustia de la gitana hay una figura un poco extraña de angustia de la gitana conformada ya en un cliché flamenco los clichés flamencos de Picavia la vanguardia entra en este mundo he traído aquí algo también en cuanto a la imagen fotográfica bastante extraña este es uno de los estudios de un loco entre comillas estudiado por Gonzalo Roldí en la fora que se hacía fotografiar con imágenes de la pasión de Cristo y que desarticula un poco diría yo esta esta ubicación unívoca de lo que sería el cliché es curioso porque la fora va a relacionar las vanguardias también con ciertos aspectos de la locura y en la vanguardia aparecen también los flamencos aquí esta obra que la hace Sonia de Loré en España la cantante de flamenco inaugura un tipo de estética que va a afectar muchísimo al vibracionismo español al ultraísmo a diferentes movimientos de vanguardia movimientos de vanguardia a los que se le acusó de haber faltado a la emoción cuando parece bastante problemática esa esa acepción la emoción va a ser la puerta de entrada a la reconceptualización de la imagen en la vanguardia española primero Rafael Cansino Sassens la va a destacar en un poeta que va chileno que va a tener mucha influencia en la vanguardia española en Huidobro es la emoción lo que está funcionando en la producción de qué de la imagen la emoción y la imagen van a estar muy unidas en la producción del mundo ultraísta aquí tenéis un manifiesto creacionista que precede al ultraísmo de Pierre Verdi que participa con Huidobro en París donde se explica que la imagen no es una representación la imagen es un choque siempre es un choque siempre que yo veo algo lo estoy interpretando por tanto está algo mi idea previa y lo que surge eso que surge que es dialéctico es una imagen en el mundo ultraísta la imagen dicen los ultraístas no os asustéis es el protoplasma primordial la sustancia celular del nuevo organismo lírico la imagen es el resorte de la emoción es el resorte de la emoción siempre que hay una imagen de ese tipo no un cliché hay emoción la emoción en el mundo de la vanguardia va a estar muy muy cerca de ese mundo flamenco no hay tiempo pero luego si queréis puedo compartir esta o no tendría que pedir permiso bueno lo hablamos luego decía la presentación la emoción va a estar muy cerca la reflexión sobre la imagen del mundo flamenco fijaos por ejemplo 1922 un libro ucraísta el primero de Gerardo Diego se llama imagen fijaos este texto habrá un silencio verde todo hecho de guitarras destrenzadas la guitarra es un pozo con viento en vez de agua ahí tenéis una imagen ahí tenéis la guitarra ahí tenéis lo previo de lo que va a ser Lorca del 27 ahí tenéis todo esto duende y con esto yo voy a terminar fijaos en 1922 el mismo año que publica Gerardo Diego imagen su primer libro tiene lugar este famoso concurso de cantejondo en Granada proyectado por Manuel de Falla y Federico García Lorca fijaos el cartel fijaos el cartel donde hay duende dice Virá García Lorca hay un cambio radical de todas las formas donde hay duende hay ruptura hay quiebro hay fragmento me rompo me rompo Manuel Ángeles Ortiz es digamos el vanguardista que hace el cartel para nada cliché de este concurso de cantejondo cante primitivo Ángeles fijaos el corazón atravesado fijaos todos los elementos y lo que ha dicho antes Joe fijaos como funciona el montaje donde hay duende hay quiebro y requiebro el duende finalizo ya entre la imagen y la emoción duende teoría teoría juego y teoría el duende es una conferencia de 1933 de Lorca donde están todos estos elementos el duende es una categoría que yo no sabía llamar si estética o emocional o que es no puedo definirla o me puedo acercar y leer entre líneas pero tiene que ver con una vinculación entre esa noción ampliada de imagen que me atraviesa que me atraviesa que imagino que no es un clip y mi gesto mi emoción esto tiene mucho duende el duende es un poder misterioso que todos sienten y ningún filósofo explica no voy a venir yo aquí a analizar como filósofo lo que es el duende si lo sentís lo sentís o como dice el logitano de mi barrio si no tienes uniquete ¿a qué te metes? a ver el duende es un obrar es un poder y no un obrar es un luchar y no un pensar donde hay duende hay lucha y esto para una teoría de la producción artística es fundamental cuando estéis por ejemplo escribiendo un trabajo para algún curso y no salga la primera frase me lo contáis si hay lucha o no hay lucha el poeta lucha el pintor lucha donde hay lucha está el duende el duende el duende no es ni el ángel que te inspira ni es la musa el duende te atraviesa físicamente corporalmente como quiebro te rompe te rompe te rasga la voz y es producto de dice Lorca de una viejísima cultura y a la vez de creación en acto está aquí aquí en los gestos la verdadera lucha es con el duende para buscar al duende no hay mapas ni ejercicios el duende te llega y si te llega muy chungo es el duende donde se apoya el duende se apoya en el dolor humano que no tiene consuelo que es ese dolor humano que no tiene consuelo la pérdida absoluta me encanta esta cita porque dice el duende te atraviesa y te hace que tiene el duende que mola lo que haces no depende el flamenco de una virtud física cita el caso de una viejecita que ganó un concurso de baile haciendo un ligero gesto gesto sentido que tiene que ver con el sentimiento lo sabéis todas que tiene que ver con el sentimiento obviamente el duende es antiguo la emoción es muy antigua y las imágenes que nos atraviesan nuestra sonrisa nuestro llanto nuestras emociones y nuestra forma de expresarlas es muy antigua son antiguos nuestros bailes y son muy modernos también muy presentes muy tribales muy industriales también dice George D. Duberman como las imágenes las emociones deben ser consideradas como objetos antropológicos e históricos de pleno derecho a condición por supuesto de aceptar que un objeto histórico es eventualmente un crisol de emociones inconscientes represiones y retornos de lo reprimido y cita D. Duberman a Federico García Lorca quiero llorar quiero llorar porque me da la gana como lloran los niños de los últimos bancos porque yo no soy hombre ni un poeta ni una hoja pero si un pulso herido que sonda las cosas del otro lado desde adentro desde donde viene el duende y ya finalizo con esta cita de D. Duberman que es un poquito larga pero que me parece muy importante la emoción es un movimiento fuera de a la vez en mí pero es una cosa tan profunda que escapa a mi razón y fuera de mí y es una cosa que me atraviesa totalmente para por lo tanto volver a escapárseme es un movimiento afectivo que nos posee pero que nosotros no poseemos en su totalidad en la medida en que nos resulta en gran parte desconocido las emociones puesto que son emociones movimientos conmociones también son transformaciones de aquellos o aquellas que están emocionados transformarse es pasar de un estado a otro por lo tanto esto nos refuerza nuestra idea de que la emoción no puede definirse como un estado de lisa y llana pasividad es incluso a través de las emociones como eventualmente se puede transformar nuestro mundo por supuesto a condición de que ellas mismas se transformen en pensamientos y en acciones así que para cambiar el mundo hay que emocionarse así y